Hola a todos les habla Gigantodon Altamirensis y hoy haré una crítica a la era de hielo las aventuras de Bucas y que empecemos. La historia es simplona pero entretenida, la animación a pesar de que no está a la altura de las anteriores entregas es decente pero a pesar de eso hay cosas que me parecieron raro en este caso faltaron personajes como será, los dinos pájaros, etc. Pero bueno espero que para la era de hielo 7 se solucione. Así que en conclusión la era de hielo las aventuras de Bucas es una película buena no tanto como la primera pero es entretenida le doy un 7 de 10. Y bueno hasta aquí terminamos, dejen comentarios, puntúan y suscribanse a Dios, que Dios les bendiga a todos.